Ahora resulta que Edwin Luna no quiso presentarse en el programa que estaba vacunado, anunciando la presencia de Edwin Luna. Resulta que el equipo de Edwin llegó aquí al mundo. Porque salieron que Kimberly sí se había, le había puesto el cuerno según a la ciudad de Edwin Luna. Que fue una temporada que se hizo. Edwin Luna de nuevo en la polémica, un escapuchado se ve al escenario. Tras ser vetado, Edwin Luna se ve la detenida. Kimberly Flores se enciende en las redes sociales de los espectáculos. Una vez alguien me dijo que el amor todo lo puede. Y cuando menos te lo esperes, algún día lo has de encontrar. ¿Quién sabe si es mañana mismo o en seis meses? A Cupido no le importa la distancia o el lugar. Y dicen, no es difícil darse cuenta si las almas se conectan cuando todo es real. Bien sientes cuando el corazón te tiembla, sabes que es la persona correcta para juntos caminar. Y a pesar de los tropiezos y fracas, de la mano nos podremos levantar. Mis heridas he curado entre tus brazos y mis miedos los alejas con tu paz. Porque tú a mi mundo llenas de alegría y todas mis fantasías convertiste en realidad. Porque no hay nada ni nadie en esta vida, ni tampoco en la otra vida que nos pueda separar. Porque estando oculto todo es diferente y qué importa si la gente no comprende esta verdad. Si fue Dios el que te puso en mi camino, tiempo le pido al destino. A tu lado para no dejarte de amar. Y a pesar de los tropiezos y fracas, de la mano nos podemos levantar. Logremos levantar mis heridas he curado entre tus brazos y mis miedos los alejas con tu paz. Porque tú a mi mundo llenas de alegría y todas mis fantasías convertiste en realidad. Porque no hay nada ni nadie en esta vida, ni tampoco en la otra vida que nos pueda separar. Porque estando oculto todo es diferente y qué importa si la gente no comprende esta verdad. Si fue Dios el que te puso en mi camino, tiempo le pido al destino. A tu lado para no dejarte de amar. Si fue Dios el que te puso en mi camino, tiempo le puso en mi camino, tiempo le puso en mi camino. Gracias. Gracias.